Una triquiconas un año más en la final, ¿cómo lo celebraron anoche miércoles? Hasta las tantas, ¿no? Pues sí, hasta las tantas. Y ya nada, voy cogiendo fuerza para ensayar los últimos detallitos. Y bueno, espero que todo el recinto se levante con nosotras a bailar en esta gran final de Murga. Señoras y señores, con todos ustedes, las triquiconas. ¡Ah! 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 Otros que critican que hay mulas que ganan hablando. Y tú que este año lo has probado, ahora sabrás lo que a mí me ha costado. Todo milimetrado, pa' que suene una sola voz. El vino arriba abajo, en medio de una canción. Ahora quiero dedicar, a quien no suele criticar. Que méritos no tengo yo, capaz que tenían razón. También un beso pa' bonar, hoy no te entreses por currar. Tu artículo lo escribo yo, llevo la gran decepción. Que por un parque aquí estoy yo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Buenas noches, ¿cómo están? Lo voy a presentar. Como yo no puedo hablar, lo voy a cantar. Pa, papapá, 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 papapá. Espere bastante tiempo teorizando acercado una hamburgán nueva. Ah, 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 ah. Me decidí a salir. Han pasado varias noches de abrazos, risas y algún que otro llanto, te tengo que decir. Quería contarte que es muy fuerte lo que siento y tú lo sabes, cuesta mucho ser burguera y es así. Soy triquicona y lo repetiré mil veces, que pase lo que pase, estoy aquí. Con ustedes, de nuevo. Llevo 2015 y ¿quiénes somos? Después de estar varios meses estallando me coloco, el tocado ya tengo que salir. La trompeta bajo el brazo bajar, la borreta y los guantes, el show ya empieza aquí. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Es la burga! Después de estar varios meses estallando me coloco, el tocado ya tengo que salir. La trompeta bajo el brazo bajar, la borreta y los guantes, el show ya está aquí. ¡Ya está aquí! ¡Lo sabes! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gracias! 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 Muy buenas noches. ¿Qué tal están? ¿Bien? Aunque ya es tarde, pero bueno, muchísimas gracias por aguantar. Bueno, vamos a cantar nuestro primer tema que poca presentación tiene. Yo creo que su propio título lo dice todo. Un vaso doble en caliente. Siempre me he marcado un estilo al cantar. El humor ha sido nuestro sello y la identidad. Abusar de eso no está bien. Así que hoy te voy a sorprender. Sé que soy novata para hablar del carnaval. Y que hay muchos grupos que los años ves allá. Muy bien los que presumen de saber. Lo siento yo tan solo llevo diez. Y me he dado vuelta en este tiempo que me queda mucho que aprender. Pero en estos años pude ver que la evolución del carnaval por más que pasa aquí los años está estancada. Y si se pica cada vez hay más cagada. Aunque no quiera ser tiene que criticar. De la evolución del carnaval. Ahora te canto como antaño aquí y se hacía. El muriero criticó toda su vida. Y arriba de un buen pacto doble celebrar los diez años en el carnaval. Murieros de raza que tienen historia. Murieros que quedan aquí en la memoria. Murieros que daban el todo por alma. Aquí de esa cispe ya no queda nada. Con mi estilo yo me definí. Tocar yo no sabía pero yo aprendí. Con las letras nadie me cobró. Muchos años de sangre y sudor. Retras voces yo las monto sola. Da igual si desafino eso no me importa. Está claro que no pago hoy ni un euro. A ningún muriero chaquetero. Mira como se me queda al dedo. Corriendo mes de mayo. Me tiene tradición. Me de paparrugada una cuarta vino y un escaldón. Van llegando noticias. Esta se reforzó. Mejor hubiera puesto otro hamburguero que se vendió. ¿Dónde quedó tu imagen? ¿Dónde tu lealtad? Un puñado de euros valor de tu personalidad. No puedo entenderlo lo que está pasando. Con la puta crisis ya no hay trabajo. Pero si te vendes a como Ronaldo. Una cláusula y contrato millonario. No lo harás por mi gaja. Saca una buena tajada y se un muriero mercenario. Aquí Don Carnal nunca ha sido egoísta. Me ha dado la fama que lo merecía. Pero es muy difícil estar en la cima. Igual que te da con la misma tequita. Aún recuerdo cuando en mi niñez. Las murias femeninas solo eran tres. El salir un sacrificio fue. Se muriera aquí no estaba bien. Ya ni picas consiguieron algo. Cambiar aquel concepto y sorprendió al jurado. El humo llegó en las que faltaban. Marcaron una época dorada. Dicieron que de eso me enganchara. Hoy me das la vergüenza. Coño de ser mujer. Qué gordos tonterías. Ropa en la muna y se forme en diez. Puto protagonismo. Todo por interés. Le damos más razones a los que aquí no nos quieren ver. Hoy dedico mi canto por su saber estar. Porque van a cumplir casi treinta años en carnaval. A la maxilonga porque en tanto tiempo vivo que han sufrido más de algún tormento. Por saber llevarlo y por dar ejemplo al futuro de la murga femenina. Ten en cuenta que hoy en día la cantera se mantiene con las voces de la niña. Se dice que el tiempo es buen consejero. Que pone en su sitio al que menos te espera. El tiempo te cura heridas de guerra. Pero yo he aprendido a usar la indiferencia. Hace tiempo que ya la pasé. Mi etapa en la cantera no la olvidaré. Esa noche sin poder dormir. Un insomnio que me hace feliz. Y me atrevo incluso a confesarlo. Vivía mal la murga siendo un renacuajo. Cantando con orgullo pa' mis padres. Recuerdo aún la cara de mi madre. Sin duda el mejor premio para darme. Lo del año pasado. Paso no hay perdón. La comisión de fiesta cierra las puertas y se acabó. El recinto vacío. Dicen que se llenó. A ver cuando se enteran que con los niños más corazón. Al señor Balletero. Más organización. Quien se quedaron padres llorando fuera sin solución. Que los carnavales ya están inventados. Que con tanto cambio ya la están cagando. Nuestra cabalgata la peor en años. Nuestros niños cuatro horas hay botados. Estoy sufriendo los daños de la cagada que hiciste con la gala hace dos años. Yo no tengo claro que mucho no tarda. La murga que hoy canta dos días le queda. Porque está cansada que le des palmadas. Y a la media vuelta apuñalada trapera. No me rindo sigo haciendo humor. Porque lo que te gusta eso lo sé yo. En diez años el mejor premio fue. Tus sonrisas una y otra vez. Está claro que no me he callado. Yo he dicho aquí siempre lo que he pensado. A todo pongo nombre y apellido. Con triquiconas como siempre firmo. Checando a ti que hablas escondido. Si una murga hace historia siempre está de buen ver. Pero ya no es lo mismo si quien la hace es una mujer. Yo me llevo el segundo y eso no puede ser. Y nuestro amigo Humberto pone en el día que un pacto fue. ¿En qué coño te basas? Pasa publicación. Si el premio fue a otra murga se faltan huevos te digo yo. Miembro del jurado del año pasado. A dos compañeras le dieron de lado. Todo eso aquí ha pasado. Siempre año tras año. Lo que yo viví en el carnaval pasado. Ningún mierda chupa tinta. Ningún murguero frustrado. Va a cambiar lo que he logrado. Ya me cansé de tanto tos consuelto. Que por joder yo en mi carnaval lo hacemos. Yo no son tos consuelto. Que en la casa se abandó con ventaja. Y si hago así. Tú te partes la caja. Voy a reír. Yo soy así y no me importa. ¿Quiénes somos? Soy chiquicona y el humor está de moda. Voy a reír. Yo soy así y no me importa. ¿Quiénes somos? Qué real. Y lo que digan por el Facebook me la sopla. Lo mejor que me ha pasado y es mi meta. Es llevarme tu sonrisa en la maleta. ¿Quiénes sonrisa en la maleta? Visa, venga, déjalo. ¡Gracias! 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 ¿Preparada? ¡Sí! ¡Alguna hace dos horas! Yo que vivía sola y comía sano y me gustaba ir a correr Yo que era independiente y no gastaba con cuatro trapos Recía todo el mes Yo siempre presumía que era soltera Cada día disfrutando de un nuevo amor Yo queriendo a Mario Casta me emocionaba Yo que ya nací Ya apareció él No llevábamos un mes sin darme cuenta Ya estaba metido en casa Se trajo un esercer, un cepillo, dientes y un pijama que tiré a la barba Pero a mi lado estaba al despertar Y ve cómo se bababa el roncar Yo nunca encendí la luz y quería jugar Yo quería una chín Y me tocó él Tu vida cambia cuando tienes pareja y cómo ves La que sale mal parada en estos casos es la mujer Se la dan de panfarrones y de machotes pero después No llaman cuando están solos y los colegas ya no los ven Primer consejo cuando nos llaman ellos alguna vez Da igual a la que tengamos hay que fingir que pasaste ¡Ester! ¡Ester! ¿Sí? ¿Rubén? ¿Qué? ¿Rubén? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí! Porque está aquí entre nosotras como nos gusta el doble check Como le ando a los choques si le solestas y responde Paranoia por el puto whatsapp No me habla pero en línea de estar Él no lo hace yo no le pienso hablar Luego al rato de eso no vendrá Mi amor, ¿estás bien? Sí, sí ¿Seguro que estás bien? Que sí Bueno, pues nada Muchacho, tú te crees que es normal Que me leyeras y tardaras un minuto en responder Coño, no se enteran de nada No morimos por ellos y ni cuenta se dan Creo que hasta poderes tengo Tan solo una mirada y no hace falta hablar Porque van de chulos y de modernos Y hago lo que quiera con todos ellos Si un día no disfruto yo que reviento Si no hay un motivo yo me lo invento Cuando salgo con un amigo le digo que es mi primo y en mí confiará Si yo lo pillo con la prima sonrío y disimulo y aquí no pasa nada Que sí, bobo, si yo no me mosqueo Tú haz lo que quieras Ahora hazlo pa' que veas Porque loca no huele el amor Pobrecito sufre un montón Hasta brujas no traen llamar Pero somos más buenas que pan Cuando de móvil se trata No se entra la confusión Dice que habla con amigos Y que paranoica soy Porque de reojo todo Lo controlo yo ¿Quién es Carla? Es Carlos No, ponía a Carla No mi amor, ponía a Carlos No, si más estoy loca Según como sea su amiga Le dejo salir o no Si es un cardo no hay problema Porque la quiero un montón Si yo soy más que aquella Espera que yo voy Porque loca no huele el amor Pobrecito sufre un montón Hasta brujas no suelen llamar Pero somos más buenas que pan Si la chispa se ha pagado Y ya no existe el amor Pa' dejarlo mucho tanto No eres tú, que soy yo Será duro superarlo Será mi gran amor Cuídate Rubén Chicas, ya estoy soltera Estoy, que rompo por aquí Que rompo por allá Hay que ver que diferentes Son los hombres y mujeres Joder, no puede ser Que si mi novio abre el Facebook Y las fotos juntos Juntos vemos y a ver Mosca otra vez Si por error se le calva Al pobre zapoto Ay, los hombres Solo ven que está como una moto Pero las mujeres Vemos exenciones en el pelo Las dejas mal depiladas Y se le marca la braga Que le coche una monada Pero ella está operada Que está guapa maquillada Pero va sobrecargada Se le ve que estuvo gorda Las estrías se le notan Pero ella La piba fea no es Que que las mujeres No damos pa' amar Somos especiales Lo voy a aceptar Somos ahorradoras Hasta para hablar Porque usamos mucho El lenguaje corporal Te has metido prisa Y me haces esperar No te queda nada Si no vienes ya Si no hay baño cerca Ay, no aguantamos más Si me estás mintiendo Y yo sé la verdad Cuando nos llevamos Una decepción Si hablo con un chico Que me gusta un montón Cuando gano algo Esto hago yo Y le añado esto Si te molesto Oh Es lo que pasa Es amor loca De amor Hacemos cosas Que no entiendo ni yo Si enamorada A un concierto tú vas A tu novio Esto es lo que le harás Mi vida Me vuelve de mi fantasía Mi amor Porque te quiero Mi vida Es curioso Te delito Es la canción Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Y la noche Pero hasta te quiero Y la noche me sabe A puro dolor Todos los amigos Por sabernos aguantar No hay nada fácil Encontrarnos y acertar Y aunque soltera No da una aplicación No da una aplicación Me fascina ser una loca Loca de amor Loca 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 De amor Loca De amor Bueno, muy buenas noches Para nosotros es un placer Poder estar en esta gran final de Murga Ay, gracias Ha sido un poquito duro esperar hasta el final Pero vale la pena Por todos ustedes Para todas aquellas personas que viven locas de amor Por carnaval Por lo que sea Para arriba Muchas gracias Vámonos que nos vamos A ver como dice Desde bien lejito vengo Tricicona pa' cantarte Con mi corazón murguero Noche y día sin cesar Santa Cruz en carnaval Eres reina entre los mares Ni la ruido de cantaré Para vivir y soñar A ver como dice Santa Cruz Fuerte En carnaval Los manos arriba Santa Cruz Arriba En carnaval Eso es Santa Cruz En carnaval Preparados que nos vamos Santa Cruz En carnaval Vámonos 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 Que no te baila la calle De día Que lo canten Que lo canten Que lo canten Que lo canten Nuestro grito de guerra Ok Que lo canten Que lo canten Que lo canten Que lo canten Que se vayan viendo Todas las aficiones Que ha llegado el carnaval. Que cante mi gente. Y bambones, ¿dónde están? Que cante mi gente. Y ahora, ¿dónde te has comprado? Que cante mi gente. Y la cantera, ¿dónde está? Que cante mi gente. Las manitas para allá. Que cante mi gente. Vámonos pa' acá y pa' allá. Que cante mi gente. La, 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 la. ¡Fuerte! Que cante mi gente. ¡A mano! La, 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 la. Que cante mi gente. La, 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 la. Que cante mi gente. La, 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 la. Que cante mi gente. La, 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 la. Que cante mi gente. Que cante mi gente. La, 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 la. Hoy sí nos dio tiempo de... ...disfrutamos este programa de premio. Atocándonos. ¡Y ahora, porque se ha comenzado! Esto es un lujo y un placer Vamos a ir, no se vayan, sigan disfrutando Que queda muchísimo carnaval ¡Abran bien a todos! ¡Gracias! ¡Felicidades!